Yo no lo voy a presentar, simplemente él va a aparecer por ahí y creo que suficientemente esta presencia de esta persona muy querida. Un rockero, un rockero. Un rockero, un rockero. Un rockero, un rockero. Por lo menos, por lo menos. Un rockero, un rockero. 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 Un rockero. Un rockero, un rockero. 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 Que se ha tomado todo el dinero 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 ¡Gracias por ver! 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 Bueno chicos, la verdad que esto... ...era inesperado y está todo improvisado para que sepan... ...es un honor estar acá festejando los 35 años... ...con estos monstruos maestros... ...y es una emoción muy grande para mí estar tocando con esta guitarra... ...esta SG que fue la que me prestó Ricardo cuando grabamos... ...despedazado por mil partes... ...así que bueno, muy agradecido por este pequeño... ...esta pequeña intromisión... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ... 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 Déjame ver, que para saborear esta vuelta La verdad, la mentira y la hueca de tu ingeniería En cuanto al solabras se disfrutan el poder y la gloria Y cuantas vidas se pierden en el frío de un reino mortal Loco de pensar, queriendo entrar en razón y en corazón Tiene razones que la propia razón nunca entenderá Y creer, donde voy, siempre voy a buscar lo que es mío Aunque la verdad termina en un círculo No llores más, con la mera palma, con la mente suerte Y esa manera que se amasen a muerte Ya tenemos hora apagar el ritmo No llores más, con la mera palma, con la mera palma, con la mente suerte No llores más, con la mera palma, con la mente suerte Y esa manera que se amasen a muerte, no llores más, con la mera palma, con la mente suerte Y esa manera que se amasen a muerte, la cremosura va a ganar el dolor No llores más, con la mera palma, con la mente suerte Y esa manera que se amasen a muerte, no llores más, con la mente suerte Y esa manera que se amasen a muerte, no llores más, con la mente suerte Y esa manera que se amasen a muerte, no llores más, con la mente suerte ¡Vamos! Bueno, ya está Nos vamos a casa Tuvimos a la renga en Capital, loco Esto, esto es lindo Un acto de justicia.